A ver, dime boludo, de alguna forma ¿Qué haces boludo? ¿Cómo andas? Ahí pasa piol ¿El amigo ese? ¿Cómo andas? Buena onda Pero un mandame a la cresta como formato boludo No, no quiero No, no quiero, no puedo Pero rétame, pero usando la palabra boludo No, no puedo, no Bueno, querida Larraín, ¿qué pasa entre querida Larraín? No, si tengo mis tácticas para enojarla No, hablemos de otra cosa, a ver, no sé Quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente de mi país Que está mirando a los fans, a la gente que escribe en Facebook Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad Oye, les quiero invitar a que pasemos un momento de humor Con un gran amigo de este programa Que la gente quiere mucho Está con nosotros, Alvarito Saras Adelante, Álvaro ¿Vas para abajo? Buenas noches, buenas noches Qué bonita parece Alvarito, no se puede hablar de Kenita Larraín No se puede hablar de Kenita Larraín Hola, ¿cómo están? Sí, estaba escuchando, estaban peleando, ¿no? Un poludo Escuchaba, boludo, huevón ¿Cómo estás? Como le da, compadre, gusto saludar Feliz, me gusto saludar Toma el asiento, por favor Me encanta venir a Animal Nocturno ¿Sabes por qué? Una de las razones Que la mayoría del público de este programa es femenino Y uno se para allá atrás y escucha las conversaciones de las mujeres Están muy avanzadas Conversaban dos amigas ¿Supiste que me separé finalmente de mi marido? Pucha, lejos Y fue muy duro No, por eso me separé Oye Fue un programa que tiene de todo Hoy día tenemos al... Gracias Al último candidato Hoy los cantamos A una semana, el próximo domingo hasta ahora Vamos a estar en los recuentos de votos y toda esa cosa Están todos preocupados Ahora crisis económica Ojalá termine Y a propósito de crisis económica En la plena crisis En el invierno Se acuerdan esos meses Junio, julio Ustedes estaban encerrados en esa época Déjenme contar Y hacía un frío espantoso afuera Ustedes no lo sintieron Ustedes no lo sintieron No, hacía mucho frío Y yo también Un microclima Me fui a comprar una Toyotomy Se pusieron de moda este año las Toyotomy Fui a una tienda Y le dije alimento ¿Cuánto va la Toyotomy? 399.990 ¿Cuánto? 399.990 Pero esto es una estafa No me es una estufa Me agarró para el tandeo el compadre Y desde ese día me he quedado vuelto una idea Que a lo mejor ustedes la comparten conmigo No sé si entregársela a la Presidenta Bachelet Porque le queda muy poco tiempo O a algunos de los candidatos Que están prometiendo tantas cosas ¿Por qué de una vez por todas En este país No se empieza a fabricar el billete de 990?